Hola mi familia hermosa y preciosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les mando muchísimos de los que estamos en este video. Hola mis preciosas y preciosos, ¿cómo están? Yo estoy aquí zampándome un helado de Oreo que es mi favorito, ya saben. Y estamos en la parcela de los suegros. Hemos venido una hora antes de que ellos vengan porque ellos vendrán más tarde, pero se quedarán ya a vivir, porque ya en verano se suelen venir a vivir aquí. Entonces pues nada, yo vengo así las tardes a estar un ratito con ellos o echarme un baño. Y ahora Rubén está montando una hamaca que me regaló mi padre cuando fue a México, entonces pues la está intentando poner para que nos tumbemos ahora aunque sea un ratito, que luego la tendrá que quitar porque se hundan lluvias. Y como ven allá atrás está el descarado de Thor. Thor, ¿qué haces? Bueno, ahora les muestro la pisi que ya la vieron de hecho en el otro video y me decían que se estaba muy bien y muy tranquilo. Es muy tranquilo porque es de mis suegros, entonces venimos solo nosotros. Y pues bueno, me acabo el helado antes que se me descongele. Yo los quería mostrar antes pero me dio una ansia viva y me lo tuve que comer. Bueno mis chicas, les voy a mostrar estas jardineras que ha puesto mi suegra. Ahora ella las ha pintado de blanco y tal y queda muy bonita. Ha puesto cuatro, aquellas que están allá son más grandes, estas son más pequeñitas. Bueno, estas son las grandes. La que les he mostrado es la pequeñita, vean qué bonitas las florecitas. Estas se han secado porque dice mi suegra que supuestamente le dijeron que eran de sol pero se han secado. Y estas pues se ven así un poquito raras también. Y esto que ven aquí chicas es para dar luz por la noche que se alimenta del sol. Y pues es esto, son muy bonitas. Pues estoy aprovechando para grabarles ahora que no están porque luego me da vergüenza, ¿saben? Y bueno, aquí es la entrada. Me pongo así como de la entrada. Pues esto es lo que vemos cuando entramos. De este lado están los árboles y todo bonito. Que los árboles están muy bien porque dan muchísima sombra. Allá ven a Rubén, allá. Bueno, esta es la casa. Ahí está Rubén intentando colocar la maca bien. Esta casita que hizo mi suegro, que es una casita de madera súper bonita. Que por cierto, dentro no tiene casi nada, solo tiene basura más que nada. Sí, sí, tiene, bueno, tiene juguetes de Lery. Es que el año pasado que vine yo había pura basura, por eso lo digo. Habían puras cosas que no se utilizaban. Y ya le han quitado todas las cosas malas y pues han puesto los juguetes de mi sobrino. Del hijo mayor de mi cuñada. Y pues aquí está todo, vean. Pues de hecho esta casa es de él. Se lo hizo mi suegro para él. Y está súper bonita. A ver. Pero yo creo que esta casa le haría más ilusión a una niña que a un niño. Porque como que los niños no son tanto de eso. Y bueno, esto, esto de aquí es un huerto que tiene mi suegro. ¿Saben? Por eso está todo tapado. Siembra tomates. ¿Qué más siembra? Tomates. Este pepinillo. Es que no sé de qué cada es la planta. Esto de aquí son pepinos. Vamos a ver. Se ven algunos al lado. Sí, mira. Son pimientos. Los de la esquina son pimientos. Y los de aquí son tomates, ¿no? Y esto creo del medio creo que son todos tomates. Pues eso. Y por aquí al lado también siembra otras cosas más. Que se les voy a mostrar. Siembran fresas. Pero estas les cuesta un montón salir. Al final salen y están buenísimas. Pero estas son de fresas. Y de este lado. Tiene cebollines. Estos son cebollines. Bueno, de hecho aquí hay un paseíto para venir y andar. Y está todo tapado con estas arbolitas que me gusta un montón. Y vean, ese día que estoy en la piscina me espanté porque miré hacia aquí y vi la cara del hombre este y me espanté. Bueno, estos son repollos me parece. Estos repollos. Y estas cebollitas están como que secas, no lo sé. Y bueno, este es el césped donde nos tumbamos. Porque también se están muy bien los arbolitos. Estos árboles no sé la verdad de que son. Ah, sí. Sí me acuerdo. Ay, pero no sé cómo se llama. Bueno, pues y estos dos pequeños los ha sembrado hace poco mi suegro. Y bueno, esta es otra casa que está. Bueno, ya ven que es así. Esta es la casa principal y esta es otra casa pequeñita donde guarda más cosas. Y aquello también lo ha hecho nuevo mi suegra. Es que mi suegra es una artista. Aquí les voy a mostrar todo lo que ha hecho mi suegra. Esto lo ha hecho ella. Ha sido su idea. Lo ha pintado ella. Vean las flores. Qué bonita. Su jardinera. Y esto, como ven, dice Eric, que era una casita más pequeña cuando era Eric más pequeño. Se lo hicieron, pero vean. Ya está destrozada, pero era muy bonita. ¡Thor! Y el Thor ahí está en arena. ¡Thor! ¡Fuera de ahí! Y esto es del bebé. Esto se lo hizo mi suegro. Un segundo a la ferretería. Comprar dos mosquetes más grandes que este. Vale. Y esto lo hizo mi suegro para el bebé. Para que juegue ahí en la arena. Y bueno, les voy a mostrar la piscina. Te vamos a lo importante, a lo bonito. Bueno, todo es bonito en realidad, pero la piscina ya saben. La piscina está bastante grande, bastante bien, la verdad. Y de este lado está bajita. Y ahí profunda. Y mi suegro... Bueno, mi suegra fue también la idea de colocar esto así. Porque antes esto estaba igual que allá. O sea, todo lleno de leñas, todo malo. Y se le ocurrió poner esto. Realmente no está así súper decorado porque lo decorará más. Pero bueno. Da el pegue, como se dice. Así que queda muy bien. Ahí tiene leñas porque dentro de la casa hay chimenea. Y también tenemos barbacoa allá. Camino un poco por aquí. Y ahí tiene dos tumbonas. Vean, aquí tiene mi suegra más rosas. Ahí ya más. Y el Thor que anda ahí peleando con el otro, con el Toby. El Toby no lo quiere nada. Vean, a ver, esto les voy a mostrar. Esto está un poco así desastre porque aquí es donde trabaja mi suegro. Hace más cosas cuando viene a la parcela. Y pues esta es nuestra barbacoa. Y ya está. Es muy bonita la casa de mi sogra, la verdad. Y esto también para relajarte, sentarte. Y Rubén se ha ido porque tiene que comprar otras cosas para poner la maca. Ah, por cierto, también hay dos columpios de este lado. Que no se los he mostrado estos dos columpios. Porque la verdad que Lerita es el niño más consentido del mundo. Entonces siempre se la pasa ahí. Ahora déjenme que me siente un poquito. Y aquel que está allá, a ver, se le voy a hacer un acercamiento. Es Toby. Ese es Toby. Si lo ven así es porque ya está muy mayorcito. Ya está viejecito. Bueno, chicas, por cierto, me faltó mostrarles una cosa. Una última cosa. A ver, ¿qué les parece? Estos los ha hecho mi suegra. Los ha hecho hace nada. Esto se ha despintado un poco, no sé por qué. Pero estos dos maceteritos los ha hecho ella. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Les digo que ponga una tienda online. Pues bueno, mis chicas, ya han conocido... A ver, las coloco un poquito mejor. Así. Mis chicas y chicos, ya han conocido un poco mejor la casa de verano de mis suegros. La verdad que es muy bonita. Como les digo, a mí me encanta. Me encantaría vivir aquí, de hecho. Yo sueño con algún futuro hacerme algo así, más pequeño, hombre. Porque esto es muy grande y yo no quiero algo tan grande. Quiero como una parcela más pequeñita, pero con una piscina pequeña también. ¿Saben? Y sí que me gustaría, pero eso. Sin ser tan enorme, porque tampoco me gusta limpiar tanto. Y con una cosita así me conformaría yo, ¿saben? La verdad, de hecho, yo el año pasado sí que vine a vivir aquí a la parcela. Porque es una casa que tiene varios dormitorios. Se viene mi cuñada con los niños, con su esposo y nos venimos nosotros. De hecho, el año pasado me vine a vivir aquí. Pero el año pasado no estaba trabajando. Entonces, pues, claro, ahora como estoy trabajando no puedo quedarme a vivir aquí porque necesito alguien que me baje todos los días, subir y entonces no. He decidido quedarme allá y de vez en cuando venirnos para acá. Pero también tenemos habitación aquí. O sea, que hay habitaciones para todos. Y eso, chicas. Y Toby, que les he mostrado, es un perrito que mi cuñada cogió porque lo encontró en la calle cuando iba saliendo de su trabajo. Y lo encontró así, pobrecito, y le dio una penita y se lo trajo para casa. Estaba todo asustado porque parece ser que a ese perro lo maltrataban. Entonces, estaba todo el rato a la defensiva. Y pobrecito Toby. Pero ya está muy mayorcito y ya desde hace tiempo la tienen aquí. Él vive, de hecho, aquí. Aquí le traen su comida. Tiene ella su camita. O sea, que está muy bien cuidado. Bueno, ahora ya no está tan bien como antes porque ya, como les digo, está mayor. Y pues eso, Rubén se ha ido por unas cosas para montar la hamaca porque le faltó. Y pues eso, yo a ver si me animo y me doy un bañito. No lo sé. Es que ahora ha salido un poquito el viento y es un poco así como que muy raro. Y no les muestro por dentro, les digo, de la casa porque es como que no lo sé. No tengo eso. Como que eso es ya muy aparte. Ya cuando mis suegros sepan, ya les cuente, ya sí que podré grabar porque mi suegra no se enoja para nada. Y a mi suegro tampoco, a ellos no les importa. Pero el chiste es, por mí saben, porque como ellos no saben que yo hago videos porque no se lo he contado. Sí que se los contaré. Y ya se los había dicho a ustedes que cuando yo llegue a los 2.000 suscriptores, se lo contaré y la grabaré a ver sus reacciones. Y pues eso, y también se lo contaré a mi cuñada. Pero nada, hasta que no llegue a los 2.000, nada, chicas. Bueno, voy a ver si me meto y a ver qué hacemos. Justo, chicas, me iba a meter a bañar y se ha escondido el sol. A ver si las puedo colocar por aquí. A ver, déjenme ver si las coloco. Disculpenme si las muevo mucho. Pero las voy a intentar colocar para grabarles mi atuendo de hoy. Me da un poco de miedo porque el palo de selfie que tengo ahora se ha estropeado. Bueno, van a ver solo mi ropa. La verdad que este es un buen sitio como para grabarles outfit y todo eso que tengo en mente. Pero como ya les dije, hasta que no le cuente a mi suegra que hago videos, no lo haré, ¿sabes? A ver, un poquito más para arriba porque si no, no me ve. A ver si no me caigo al agua y sería un momento muy épico. Bueno, así. Se me ve mitad y mitad solo. Bueno, pues me he puesto este. De hecho, esto es un vestidito, ¿sabes? Es un vestidito así playero que tiene la espalda muy bonita que me gusta. Y pues, de hecho, este vestido se lo había comprado mi amiga, pero se lo había comprado repetido y no se había dado cuenta. Entonces me lo vendió. Y me gusta un montón. Y pues, bueno, les voy a mostrar el traje de baño que traigo hoy. A ver, hacemos aquí un... Una pasarela. Traigo este que me gusta mucho, también es de raya, pero... Me compré una talla muy pequeña de sujetador y yo creo que me queda casi como un poco exagerado, ¿sabes? Y la parte de abajo... A ver, no me vaga mucho bullying, ¿vale? La parte de abajo es esta. Que de hecho, estos no vienen juntos. A mí me gusta combinarlo. Esto de abajo me lo compró mi suegra con otra parte de arriba, pero realmente no sé dónde la tengo porque no la encuentro. ¿Qué está haciendo el toro? Se está haciendo travesuras. Y pues vengo así. ¿Qué les parece? Me da un miedo meterme al agua. No lo sé. A ver si lo consigo, chicas. Preciosas. No sé si me vean bien. Me he venido a... Bueno, es que no sé si me vean bien porque me he tumbado aquí. Y ya yo no veo nada, absolutamente nada. Espero que me vean bien o que no esté grabando así un poco mal. Y pues me he venido a tumbar aquí un poquito. No soy una de las personas que le guste tomar el sol porque, como ya se dan cuenta, soy muy morena ya de por sí. Pero me gusta relajarme aquí tumbada. Y que el cuerpo se me caliente para poder meterme a la piscina porque es que si no, soy incapaz. Yo no soy de esas personas como mi cuñada, por ejemplo, que se mete así despacito, despacito. No, yo me tengo que meter de un jalón que si no, no voy a meterlo. Y pues bueno, a ver si me logro meter la piscina, chicas. No lo sé, tengo miedo. De momento me relajo aquí, ¿vale? Ahí está mi machote. Intentando colocarla. Eso para poder poner la maca. Vean qué guapo va mi chico hoy. Va con estas deportivas que las las regalé yo. A ver, les hago un acercamiento que ha dicho, ya se las había mostrado, pero él no se las había puesto. O sea, lleva poco tiempo poniéndoselas, se las ha puesto tres o cuatro veces. Pobre y suda como una vaca. Le digo, mira amorcito, le digo, ¿cómo te plancha tu mujer tus camisetas? Que va así arrugadísimo. Lo ve en mi suegra y lo mira raro. Porque ella siempre le planchaba todas las camisetas también. Y yo, alguna sí que se lo planchó, pero otras no. Me da a veces pereza y a veces no me da ni tiempo. Y es verdad, me da menos tiempo que más pereza. Que las dos cosas, igual yo creo. Y vean, al Thor aquí. Que el Thor disfruta un montón también estar aquí, porque aquí puede correr, tiene espacio para todo. Pero que sí, Thor. Está todo el día ahí, sin parar. Pues nada, dejamos ahí que se desespere un poco Rubén. Si estuviera el bayón aquí, te pudiera ayudar. Mándale un mensaje. ¿No puedes ahora mismo? ¿Está ahí centrado? Sí. Tenemos que ponerlo de allá para que coincida con aquel, más o menos. A ver. Bueno, yo creo que este está más bajo, amor. ¿Aquí es más bajo? Yo creo que sí. Bueno, déjame verlo de lejos, porque es que si no, no lo veo bien. Vean, mis chicas, ya tenemos la maca mexicana. Ya verá tu suegro cómo disfrutas, ¿eh? Vean qué bonita. Es que me encanta, me encanta. Nos lo regaló mi padre. Pero claro, es que esto, no había visto que la traía. Saben, yo pensaba que era simple, pero con estos pompones aquí se ve súper bonita. Sí, es que no la habíamos sacado de la... Vean, y como es roja, destaca un montón. A ver, me alejo y así, ya verán cómo destaca. ¿Ven que destaca un montón? Se ve... La ha dejado cargada, mire ya. Claro, porque es tumbado y está bien mojada. Pero bueno, las amacas, aunque te tumbes y estés un poco mojada, no pasa nada porque se secan muy rápido. Vean qué bonito los árboles. Me voy a tomar unas fotones ahí hermosas, preciosas. Vamos a ver un poco a ver cómo se está. Vale, a ver. ¡Estás al suelo! No, no te puedes caer, amor, que está bien sujeta. Hombre, sí, te puedes caer, pero que no. Te puedes caer tú, pero la hamaca no se suelta. Mira, míralo. Míralo cómo disfruta mi churri. Vean, chicas. Mi hamaca, qué bien. Deja que me tumbe ahí, cabrón. Igual es mucho sobrepeso, ya se falla. Le va dando golpecillos en la cabeza. Ay, mi hamaca. Se está divinamente. Me voy a dormir tan ricamente aquí cuando venga yo por las tardes. Uy, qué bien se está. Se está divinamente. Díganme quién. No, que es una verdadera mexicana tiene una hamaca en su casa. Porque en mi casa, mi madre, siempre hemos tenido hamacas. De hecho, teníamos dos. Una en el patio y una ahí en el... Como el salón, se podría decir. Teníamos dos. Y mi abuela tenía igual dos. Una dentro de casa y otra afuera en el salón, en el patio. Mi tía tenía otras dos. Una en el garaje y otra también en el patio. O sea, siempre hemos tenido las vecinas. Todo, todo el mundo. El que no tiene hamaca no es una mexicana 100% real. Y yo en España ya tengo mi hamaca. Aunque bueno, lo hemos traído aquí a la parcela. Porque aquí es donde más se disfruta. Porque ya saben que el tiempo aquí es un poco raro. Bueno, que el invierno no te deja realmente ponerte en una hamaca y refrescarte. Y en casa, pues, tampoco nos cabe, ¿verdad? Y entonces, pues, aquí para disfrutar el verano está muy bien. De hecho, cuando vayamos a México nos traeremos otra. Porque es que esta luego se... ¿Cómo te digo? Al final, después de un cierto tiempo ya se ponen feas. Entonces me traeré otra para tenerla, ¿verdad, amor? Y que se puede romper. Claro, que se puede romper. Lo bueno es que aquí tenemos perros pequeños que no las muerden. Porque en mi casa, por ejemplo, tenemos unos perros que son grandes. Y esos sí que se mordían las hamacas. Uno hasta se tumbaba adentro. ¿Cómo la ven? Rubén está tan feliz ahí. Se queda así, como que no sabe qué decir, chicas. Me estoy dando cuenta que yo, por ejemplo, ya no me está dando casi nada de vergüenza grabar. Hay días que sí, que yo qué sé. Depende el día, porque yo también a veces soy un poquito bipolar. Lo digo, lo confieso, sí, es verdad. Confirmo. Tonto. Y pues eso. Ustedes me dicen muchas veces que están súper contentas conmigo. Porque soy así tan humilde, tan cariñosa. Pero cómo no serlo si tengo a las personas mejores, mejores del mundo siguiéndome a mí. Y son tan increíbles todas, así tan bonito. De hecho, Rubén se puso celoso de que dejaran la vez pasada mensaje para Bayona en lugar de él. Porque decía, todos los mensajes son para Bayona. No es verdad, no me puse celoso. Que sí, que se puso celoso, chicas. Me lo han celado aquí, porque claro, a él le encanta, a él le encanta leer los comentarios. Es verdad, siempre está ahí leyendo los comentarios. Eso es verdad. Aunque nunca contesta, tendría que contestar a uno, nunca contesta, pero se la pasa leyendo los comentarios. Entonces, ese día me dice, amor, le digo, ¿qué? Han puesto mensajes para Bayona y no me han dejado ni un comentario. Pero me lo ha dicho serio. Sí, amor. No seas mentirosa. Que sí, que sí, que es verdad, Bayona. Dale lo que quieras tomar. Ya se ha molestado. Bueno, mi chico y yo estamos aquí disfrutando un poquito. Y pues eso, chicas. Más tarde les vuelvo a grabar. Ahora nos vamos a dar unos cuantos besitos. Le voy a dar cariño. No es cierto. Bueno, sí. Adiós. No quiere que lo moleste. Dice que lo molesto mucho. ¿A que sí? Lo molesta mucho. Pero no es cierto. Pero no lo molesto. Mira, el todo está ahí. ¿Cómo es? Como que diciendo, me quiero subir, vean. ¿Cómo es lo que más? ¿Tor? ¿Qué haces ahí tú? Es que con las uñas, amor, puede... No, no, no. Pues por eso no, no. Él no se puede subir aquí. No, pero mi hipótesis es así. No, baja. ¿Tor, baja? No. Venga, hijo, vente a jugar por ahí. ¿Ven? ¿Cómo le tengo que pedir besitos? Porque él no me los da. Soy yo la que le da besitos todo el rato. Soy la más cariñosa de la pareja. No. Bueno, chicas, en verdad, les voy a decir una cosa. Porque ustedes siempre dicen, ah, Rubén no es cariñoso. Bueno, no, ustedes no, sino algún comentario que he visto que dice que Rubén no es cariñoso, que Rubén como que no me da besos o tal. Pero no es así. La verdad es que él es más cariñoso de la relación. Él siempre está ahí dándome besos. A veces yo estoy tumbada y él llega y me abraza y le digo, déjame un poquito que me tengo que dormir la siesta o cosas así. Yo también me gusta joderlo un poquito. Pero él es más cariñoso que yo. Es verdad, lo confieso. Pero nos queremos igual. Bueno. Nos queremos igual. Yo te quiero mucho. Tú no me quieres. ¿No me quieres? A ratos. Uy, yo también a ratos. Estúpido. Bueno, chicas. Ahora sí. Las dejamos aquí. Mira. Nos vamos a meser.